La naturaleza no le da tregua a Jujuy. Otra vez una luz azotó la quebrada. Ahora, ocurrió en Tilcara. Las calles tilcareñas amanecieron inundadas de barro y piedras. Tuvieron que evacuar al menos a 22 vecinos en el hotel de turismo y en otros centros que se fueron montando con el correr de las horas. Los arroyos, que descienden desde la quebrada, se activaron como consecuencia, una vez más, de las intensas lluvias y volvieron a castigar a un pueblo del norte jujeño. La tormenta comenzó alrededor de las 2 de la mañana. Allí los trabajadores de defensa civil de la propia localidad comenzaron con las tareas de prevención en las defensas de ríos y arroyos. Sin embargo, con el correr de las horas, la furia de la naturaleza pudo más y la intensidad del agua que caía del cielo provocó el desborde. La crecida avanzó sobre el pueblo y arrastró autos, árboles y derrumbó paredes de casas a su paso. Los sedimentos llegaron hasta la plaza central del pueblo, esa que cada año alberga turistas de todo el mundo. A las 6 de la mañana, el panorama era calamitoso. De manera similar al que presentó hace tan solo dos meses la localidad de Volcán, a 42 kilómetros de Tilcara, las piedras ingresaron a las casas y motivaron pánico entre los vecinos. A esta hora, las autoridades de emergencia de la provincia todavía no saben a ciencia cierta cuál fue la magnitud de la luz que esta vez se abalanzó sobre Tilcara. No obstante, la realidad indica que la quebrada está en riesgo con cada precipitación. El desastre de Volcán, el desborde en Tilcara y cientos de pueblos ubicados en zonas de riesgo encienden el alerta sobre la población quebradeña. Durante años, la zona se caracterizó por la falta de planificación y en consecuencia de obras que protejan a la gente del avance de la naturaleza. Solo después de la tragedia, se firmaron convenios para construir defensas en las márgenes de los ríos que circundan Volcán. En las décadas previas, en las que sobraron los recursos, nadie se acordó de la quebrada. Hoy, ante cada lluvia, el temor invade a la gente. Lamentablemente, de las dos de la mañana, comenzó la tormenta. Y, bueno, estuvimos trabajando, vigilando la zona del Río Grande, Guasamayo, y toda la calle de arroyo que tenemos a la ladera de la ciudad. Y, lamentablemente, después de las 2.45 de la mañana, al incrementarse la fuerza de la tormenta, activaron varios arroyos que se colignan con el entorno de la ciudad de Pilcara. ¿La zona más afectada es del arroyo Guasamayo, Juan? No, en la parte del barrio Matadero. Ajá. En el barrio Matadero, porque con más bajadas, se activaron varios arroyos que bajaron por Rivadavia, y, bueno, inundaron la cantidad de agua y barro y piedra, ¿no? Que, lamentablemente, muchas viviendas hasta ahora siguen llenas de mucha agua. Lamentablemente, por el lado de Malca y toda esa zona de los cerros, se activaron todos los arroyos y comenzaron a caer. Y una de las vertientes, o una de las avenidas, perdón, que se agota hacia el Río Grande, que es la avenida Rivadavia, bueno, justamente pasa por el barrio Matadero, que es donde concentró toda la cantidad de agua, piedra y barro que tenemos. Igualmente, no fue el único lugar. Tenemos en Malca, en la vivienda, cerca de la Ruta 9, pasando a San Francisco, el lado de Juella, la falda, tuvimos muchos problemas en el barrio Pucará, también, y, bueno, estamos siguiendo trabajando para poder tratar de socorrer y ayudar a la gente damnificada. Se evacuó a gente en el hospital de... perdón, en el hotel de turismo. Tenemos 22 personas y seguramente deben haber incrementado durante pasando las horas. Igualmente, no solamente esto afectó a la ciudad de Tilcara, sino, como ustedes también están diciendo, también el tema de la ruta, ¿no? También de Tilcara, mano izquierda, tenemos tres bajadas de arroyo que se nos complicó y estamos con maquinaria de la provincia, recursos hídricos, de la IA Nacional y empresas que pertenecen también a la provincia y están trabajando con las maquinarias, como la empresa BioNTech. Y, yendo para Humahuaca, también tuvimos tres bajadas importantes de tres arroyos que cortaron la ruta. Estuvimos trabajando y con la maquinaria pudimos tener un acceso de vehicular por encima de todas las piedras para no descongestionar un poquito la ruta, ya que necesitábamos gente de la policía y bomberos para el rescate durante la madrugada. Entonces, estas camionetas cruzaron por arriba para poder llegar al lugar. Algunas casas han caído también a raíz de las precipitaciones fuertes que humedecieron las paredes. Así que estamos siguiendo, relevando todos los lugares. Tenemos que ir ahora, por ejemplo, ya tengo que irme rápidamente a las viviendas que están cerca de la ruta, que están inundadas, que están diciendo que más de un metro de agua, que hay gente atrapada. Lo que pasa es que estas lluvias son imprevistas, son tormentas que se originaron literalmente aquí y, bueno, lamentablemente se complicó todo.